La playa de Cosedores, en Pulpí, es un verdadero paraíso en la costa mediterránea de España. Situada en la hermosa provincia de Almería, esta playa cautiva a los visitantes con su belleza natural y su encanto tranquilo. Cuando llegas a la playa de Cosedores, te reciben unas aguas cristalinas y una extensa franja de arena dorada. El contraste entre el azul intenso del mar y el tono cálido de la arena, crea una imagen idílica que invita a relajarse y disfrutar del entorno. Esta playa es conocida por su ambiente sereno y su relativa tranquilidad. A diferencia de otras playas más concurridas de la zona, Cosedores ofrece un refugio perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio y el estrés de la vida cotidiana.